Hola algodones, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Venimos con otra noticia más. Ayer salieron 10 capítulos. 10 capítulos, no se lo van a creer. Sí, 10 capítulos han salido el día de ayer. Y eso lo confirma mi Facebook. Sí, yo mandé varios mensajes. Y los horarios. Bueno, los horarios ya los dimos ayer. Ahora vamos a dar un vistazo de 3 minutos. O 2 minutos, no sé. Vamos a dar un vistazo a nuevos capítulos de Miraculous Ladybug. Y ya falta un día para ver nuevos capítulos. Y la temporada 5 se viene este domingo. Ferdinand el oso. Bueno, comenzando con lo de Facebook. Bueno, en mi perfil de Facebook salió una noticia muy relevante. Sí, una noticia muy relevante salió. Es que ahí dice ahí porque estoy sin internet. Ay, bueno. Pero no estoy sin internet. Pero les voy a decir algo. Ha salido un nuevo y súper misterioso capítulo. Y ese súper misterioso capítulo es muy interesante porque se llama Giant o Gigant o como le digan a tu país. Que traducido al español sería gigante o algo así. Y este capítulo yo creo que no sabemos cuál es el akumatizado. Pero su sinopsis dice que va a ser akumatizado. Pero no sabemos cuál persona va a ser. Así que es algo muy misterioso. Pero este capítulo ni siquiera se ha doblado en ningún país. Ni siquiera ha grabado. Así que no tenemos ninguna información de él. Solo la sinopsis. Y bueno. También ha salido el capítulo Siren 2 y Glaciator 2.0. Y estos capítulos ya sabemos. Capaz que Mayura le dé un aliado. No sabemos. Pero sí es algo relevante. Y bueno. Algo que me interesa mucho es que en la sinopsis del capítulo. De lo que va a salir en el capítulo Siren 2. O Sirena 2. Va a salir que Marinette por primera vez se enoja con Adrien. Algo que no es de lo común. Es algo muy interesante. Y bueno. Sus amigas van a hacer como un tipo de cita con él. Con él y ella. Para que así se reconozcan. Y hagan sus sentimientos. Y bueno. Siren. Ondine va a ser de nuevo akumatizada. No tenemos nada que decir. Y bueno. Glaciator va a ser akumatizado por culpa de su amiga. Y bueno. Esos son capítulos misteriosos. Que no sabemos tanto. Y bueno. Lo siguiente es el capítulo Snowman. Que ya sabemos que el hermano reservado. Ya este capítulo fue grabado. Y fue doblado. Así que ya tenemos mucha información de él. Porque va a ser akumatizado su hermano reservado. Que toda esa cuestión. Bla bla bla. Bla bla bla. Y bueno. Bueno. Ya. También tenemos los demás capítulos que ya han confirmado. Que ya sabemos mucho de ellos. Y Frackningale número 2. ¿Qué sabemos de este capítulo? Bueno. Este capítulo se estrena el 5 de marzo. A través de Disney Rusia. Si quieren ir a verlo. Podrán verlo a mi Facebook. Porque el 5 de marzo estaré transmitiendo ese capítulo. Y bueno. También se estrenará automatiza el mismo día. En español latino. Así que. Estén atentos ese día. Porque voy a mandar dos capítulos dobles. Pero si llega a pasar algo en Rusia. Que van a cancelarlo. Que no hay ninguna información. Bla bla bla. Bueno. Eso ya lo estaremos avisando. Pero bueno. Para no alargar tanto este video. Voy a dejar aquí. Chao chao algodones. Hasta pronto.